Música Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de los miércoles aquí en Teleradio América, teleradioamerica.com, gracias por la audiencia canales 12, 45, los miércoles recuerden ustedes que enfocamos los temas en función de nuestra propuesta de liderazgo responsable, tanto sus fundamentos como su método de aplicación los cuales estamos construyendo y le invitamos a todas las personas a entrar a nuestra página joselaluz.do, descargar los fundamentos de liderazgo responsable que están ahí, leerlos pero léanlo como si tuvieran una mandarria o un hacha en la mano con una actitud crítica para que me ayuden a fortalecerlo cada día más yo no quiero tener razón, yo quiero que esto sea fuerte porque creo que aquí están contenidos los elementos y las herramientas necesarias para transformar nuestra sociedad y en el día de hoy le vamos a aplicar liderazgo responsable al debate sobre reforma fiscal que se ha generado en la República Dominicana al tema de Marta Heredia que ha generado controversia por que fue beneficiada con una administración de pena que ha resultado ser muy conflictiva y entonces vamos a hablar de esas cosas y también si el tiempo nos lo permite vamos a hablar de las negociaciones que ha iniciado el gobierno con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pero antes yo quería agradecer una serie de documentos que me envían acá al programa por ejemplo Participación Ciudadana nos envía su informe sobre observación electoral a nivel de presidencia, congresos y municipios ahora las que acaban de pasar con el oficio de la Unión Europea Participación Ciudadana nos lo envía, les agradecemos mucho el Banco Popular también nos envió un ejemplar de su publicación, de su libro un libro maravilloso que se llama Pacto con las Aguas, lo tenemos en el vehículo entonces nos remiten un ejemplar del producto editorial de la Fundación Popular Incorporado entidad de carácter corporativo del Grupo Popular la publicación se llama Pacto con las Aguas una obra de la fotógrafa Miriam Calzada en el libro se trata de la sostenibilidad medioambiental y la conservación de los recursos naturales con énfasis en el agua 350 imágenes de todos los rincones de la geografía dominicana con énfasis en las cuencas hidrográficas del país y un mensaje comprometido con la problemática mundial de escasez de agua y consecuencia del cambio climático entonces vamos a difundir esta obra, claro que sí porque el agua es un tema muy sensible y muy importante para la sociedad 700 millones de personas en el mundo sufren la escasez de agua según José Mármol, el vicepresidente ejecutivo del Banco Popular de Relaciones Públicas Corporativas que nos envía la nota muchas gracias por tomarnos en cuenta para esto y vamos a difundir el Pacto de las Aguas también nos invitan a esta feria de exportación República Dominicana Exporta esto lo organiza el Centro de Exportaciones e Inversión perdón, Centro de Exportaciones e Inversión de República Dominicana CIRD esto será lunes 27 de junio a las 7 de la noche en el puerto de San Susi República Dominicana Exporta 2016 y por último agradecer al Ministerio de Hacienda que nos envían una ilustración del presupuesto de la República aquí está, está firmado por Luis Reyes Viceministro de Presupuestos Viceministro de Presupuestos Director General de Presupuestos será Viceministro de Hacienda y entonces porque el presupuesto es una dirección del Ministerio de Hacienda y nos envía un presupuesto ilustrado para que nosotros podamos comprender los diferentes capítulos y funciones y bases legales del presupuesto esto es muy ilustrativo muchas gracias a Luis Reyes por enviarnos este material a Luis Reyes Santo gracias de verdad, gracias a todos miren, este domingo este domingo estuvimos visitando la comunidad de los García en La Guayiga en el kilómetro 22 de la autopista Duarte porque recuerden ustedes que nosotros hicimos un compromiso con la familia de la niña desaparecida con Carla entonces en el día déjame ver para hablar con mayor precisión el domingo, verdad el domingo se cumplen no el domingo estuvimos allá estamos hablando de que pasado mañana el sábado el sábado 25 se cumple un año de la desaparición de Carla el sábado 25 ella estaba participando en un culto religioso que hacen esas comunidades y entonces en un espacio abierto ya yo he ido varias veces a ese espacio eran unos barracones que están en la comunidad entonces eso era una finca de los Trujillos y eran batalles de los Trujillos ahí vivía un cuñado de Trujillos que estaba casado con su hermana y él era dueño de todo eso un dueño fáctico se lo habían robado todo los Trujillos eso y entonces ahí llevaban haitianos para distribuirlo en los batalles de ellos y los barracones donde llevaban los haitianos para distribuirlo y lo encerraban de manera provisional ahí se estaba celebrando un culto y de ese culto fue un culto religioso evangélico y de ahí fue que se llevaron raptaron a la niña entonces esa comunidad de los García solamente tiene una entrada una entrada por la calle perpendicular a la autopista Duarte en el kilómetro 22 donde está la bomba nativa ahí con una camarita de 10 dólares no se robaban esa niña con una camarita de 10 dólares y si se la robaban la policía podía ubicar los captores pero como son pobres están excluidos marginados entonces eso pasó hace un año y a nadie en el estado le importa lo que pasó a nadie nadie habla de eso nadie se preocupa o eventualmente algún periódico impreso que le han dado mucho seguimiento obviamente en las redes sociales casi todos los días mencionan a Carla y nosotros la mantenemos viva la mantenemos viva como dice Rubén Blades en su canción Desaparecido entonces ¿qué pasa? que fuimos a visitar la madre de Carla que dicho sea de paso no sabe leer ni escribir la madre de Carla y el hermanito de Carla Carla tiene dos hermanitos Ángel y Perla el hermanito de Carla no está declarado civilmente no existe y Perla este año no estudió oigan qué tragedia o sea aparte de que Carla y Perla son mellizas aparte de que Carla tiene un año desaparecida Perla no está en el colegio y Ángel el que tiene 14 años no está declarado y la mamá de los tres no sabe leer ni escribir y viven en una casita de un terreno del CEA que invadieron será del CEA o de los Trujillos que se lo habían robado antes entonces nosotros hicimos el compromiso de educar a los hermanitos de Carla liderazgo responsable el equipo que lo conforma Carolina y yo y Marlene que está aquí los tres somos parte de ese grupo nosotros nos hicimos responsables de educar esos niños para que cuando esos niños crezcan puedan ayudarnos a construir una sociedad más digna de la que tenemos que la que tenemos hoy entonces nosotros teníamos un dinero dispuesto por si había que hacer algunas cosas en la campaña reglas no escritas de la campaña electoral si nosotros teníamos la necesidad de salir a buscar a la persona que teníamos identificada nosotros teníamos un dinero dispuesto para eso porque decidimos competir a las elecciones teníamos que competir con la red del juego de las elecciones y ese dinero no lo gastamos porque no fue necesario porque la gente fue a votar de manera espontánea por nosotros y nosotros no queríamos ser los más votados nosotros queríamos aplicar liderazgo responsable de la campaña que tuviéramos un resultado efectivo pero nunca nos propusimos ser los más votados no nos interesa eso pero aún así quedamos en segundo lugar dentro de nuestro partido tercero a nivel de la circunscripción pero no utilizamos el dinero que teníamos previsto por si ocurría una emergencia electoral ese dinero después de pagar algunas cuentas lo que nos quedó cerca de 600 mil pesos 500 mil y pico nosotros lo vamos a poner en una cuenta de fideicomiso para financiar la educación de Ángel y de Perla los hermanitos de Carla le vamos a dar todo lo que necesiten útiles escodares tecnología educativa le pago de su colegio si tienen que reforzar una materia transporte todo lo que necesiten todo lo que yo le doy a mis hijas se lo voy a dar entonces cuando Carla desapareció hace un año yo empecé una campaña de una vez porque yo sabía que ahí había un problema estructural por el instinto la experiencia de los medios de comunicación desde que me llamó un regidor de allá de la Guayiga del PLD Macholo empezamos a trabajar el tema y fuimos ofreciendo recompensas progresivas empezamos con 10 mil pesos y ya íbamos por 400 mil pesos por alguien que diera con su paradero y esos 400 mil pesos no los aporté yo sino que algunas personas yo tengo sus nombres aquí me llamaron y me apoyaron en esa iniciativa entonces como vamos a enfocarnos en el tema de la educación porque ya hace un año que estamos esperando que Carla aparezca y nada entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a las personas que hicieron ese compromiso de apoyarnos para la recompensa entonces que el dinero que nos ofrecieron para la recompensa estoy buscando los nombres los tengo por aquí el dinero que nos ofrecieron para la recompensa que nos lo depositen en la cuenta que le vamos a enviar para llegar a un millón de pesos y con ese millón de pesos nosotros podemos garantizar que mensualmente se van a cubrir los costos de esos dos niños para atenuar el golpe social para atenuar la indiferencia la falta de sensibilidad la perversidad de este sistema que solamente actúa en favor de los ricos y de los que tienen poder pero los pobres que son la base de la democracia que se los lleve el diablo como pasó con esa familia de ahí y después yo quiero que hablemos un día de lo que significa la guayiga la coaba Pedro Obran porque ahí hay ricos de todos los partidos que tienen casas de campo y de montaña y ninguno les ha preocupado a esa niña de los tres partidos fundamentales de los tres partidos fundamentales del PLD del PRM porque el PRM se quedó con la mayoría del PRD y del partido reformista tienen casas ahí en tierra del CEA la mayoría de ellos en tierra del CEA obtenidas de manera ilegal y a ninguno les ha importado la suerte de esa niña pobre del kilómetro 22 nosotros lo vamos a hacer porque nosotros le estamos demostrando al país que tenemos herramientas para pensar políticamente distinto y para hacer que los jóvenes de nueva generación piensen y actúen políticamente distinto queremos que la gente se sienta orgullosa de que en República Dominicana hay una expresión política surgida del pensamiento de Juan Bosch y de las corrientes del siglo XXI que se llama liderazgo responsable y que tenemos las condiciones para transformar la sociedad cuando volvamos vamos a abordar el tema de Marta Heredia porque Marta Heredia es nuestro personaje del día en la noche de hoy nuestro personaje del día esta noche es Marta Heredia la cual está en medio del debate sobre lo que se le permite hacer y no bajo el programa de Medio Libre con el que fue favorecida por la justicia en el cual puede salir del centro de reclusión en el que se encuentra dos días a la semana para estudiar y trabajar Heredia cumple una condena de siete años luego de que en el 2013 fue apresada en el aeropuerto Sibao con algo más de un kilo de heroína que pretendía llevar a Nueva York oculto en los tacones de unas zapatillas el debate se calentó a raíz del cuestionamiento que hiciera un usuario de Twitter al procurador Francisco Domínguez Brito sobre si la participación de la cantante en el certamen Miss Mundo Dominicana violaba lo establecido en el programa que le favorecía a lo que Domínguez Brito dijo que pediría una revisión de las condiciones de dicho programa sobre el caso el juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santiago Rubén Darío de la Cruz Uceta afirmó que Heredia cuenta con autorización para realizar presentaciones artísticas en público según de la Cruz la sentencia que favoreció a la artista con el programa medio libre consigna tales privilegios a este respecto el magistrado agregó que la presentación de Heredia en Miss Mundo no contradice lo establecido el caso ha motivado muchas reacciones a favor y en contra de la medida que favorece a la cantante para Telenoche Carolina Rodríguez bueno señores miren ustedes saben que Marta Heredia después de haber sido procesada por un un alijo de heroína una carga de heroína que ella estaba tratando de sacar hacia Estados Unidos por el aeropuerto del Cibao recibió una condena de 7 años a los 3 años empezaron a presionar para que lo suelten para que la soltaran y le han dado una el juez de la administración de la pena le ha dado una el beneficio de una medida que se conoce como medio libre de una libertad condicional pero resulta que eso ha generado un debate porque ella participó en una actividad artística y ustedes conocen todo eso de noticia y entonces esa actividad artística el procurador se molestó con eso el juez de la administración de la pena dice que la autorizó pero lo cierto es que ya el capitalismo está tratando de beneficiarse de lo que le puede quedar a Marta Heredia de artista entonces Marta Heredia no era elegible para eso porque ella no estaba traficando con ella no estaba vendiendo un tabajito de marihuana o consumiéndolo no ella estaba traficando con heroína y la heroína es una droga muy peligrosa es una droga muy dura que provoca daños irreversibles al cerebro pero además ella había matado un haitiano en el kilómetro 43 a las 5 de la mañana y como ella está vinculada con droga yo tengo derecho a pensar que ella cometió ese homicidio involuntario porque estaba borracha o en droga porque ella está vinculada con droga entonces en términos humanos y personales yo no tengo nada contra ella ni contra ninguno de los que la están ayudando mi objetivo es con la sociedad cómo transformamos la sociedad para bien entonces qué pasa los actores jurídicos utilizan la garantía del código procesal penal que no nos corresponden a nosotros sino que son productos de sociedades desarrolladas donde los actores del ministerio público y de la justicia tienen su problema resuelto pero además están comprometidos culturalmente con una buena conducta aquí no aquí le tratan de sacar dinero a todos porque estamos en un proceso de construcción de nuestra sociedad y de nuestros patrones culturales más fundamentales y entonces Marta Heredia logran sacarla de la cárcel y ella está actuando yo no sé si está bien o está mal esa no es mi preocupación mi preocupación es el mensaje que se le manda a los jóvenes que están considerando la posibilidad de escoger un camino bueno o un camino malo y miran a Marta Heredia como referente ah pero mira a ella la soltaron después de traficar con heroína ah pues a mí también me van a soltar porque yo lo que voy a traficar es con cocaína es menor es menos malo todo el que haya cometido un crimen o un delito igual o menor que traficar con heroína es elegible para salir en libertad antes de la mitad de la pena porque a ella se lo dieron ya recuerden ustedes que el ministerio público estaba pidiendo 20 años de cárcel para Marta Heredia no eran 7 eran 20 por el daño del delito por el impacto del delito por la peligrosidad del delito a finales de los años 70 Colombia empezó a experimentar con el modelo de las mulas Griselda Blanco tomaba modelos que en Colombia que es un paraíso de mujeres bellísimas ella tomaba modelos que deslumbraban a la seguridad en los aeropuertos y le metía en los tacos de los zapatos lo llenaba de heroína de cocaína ella le sacaba la visa y la llevaba la mandaba a Miami dos y tres veces por semana de que hacer negocio de zapatos y esos zapatos estaban llenos de heroína ese modelo como ha sido eficiente el capitalismo y el narco lo siguen utilizando lo siguen utilizando lo siguen utilizando y a Marta Heredia la atraparon aquí con el modelo de Griselda Blanco como a Jimmy Bauer el Jimmy Bauer fue en el estómago busquen la película María llena eres de gracia para que ustedes vean que es lo que le hacen a las mulas entonces ¿por qué utilizan artistas como Jimmy Bauer o como así se llama una camioneta Eddie Bauer una Ford Eddie Bauer ¿por qué utilizan artistas? porque los artistas igual que las modelos desorientan a las autoridades de seguridad a Marta Heredia lo más probable quien tenía que revisarle los zapatos le pidió un autógrafo o una foto un selfie por accidente había un perro ahí un K9 uno de los que huelen droga que no le interesa a Marta Heredia como artista porque el perro no sabe de eso y el perro entonces encontró la droga y le dañó el plan a los tipos nunca nadie supo de dónde venía esa droga ni para dónde iba porque esa no es la estrategia del sistema la estrategia del sistema es coger mensajeros porque eso es un negocio redondo como dicen al GIO la droga mientras más cara mientras más ilegal más cara mientras más peligrosa más cara mientras más escasa más cara y eso es lo que el capitalismo quiere que la droga sea más cara nosotros proponemos que las drogas blandas se legalicen y que las duras se persigan con drasticidad con drasticidad como la heroína y la droga sintética la heroína viene de la de la del opio un opiáceo entonces lo que se obtiene de la planta lo que se obtiene de la de la planta del opio es la morfina entonces se hidrogeniza se degrada y de la morfina se obtiene la heroína pero que sucede cuando la heroína se inhala o cuando se inyecta o cuando se fuma y el hígado la procesa la vuelve y la convierte en morfina otra vez la heroína empezó a comercializar la Bayer el laboratorio Bayer que hace la vaporina a principio del siglo pasado como un calmante antigripal y después se dieron cuenta las autoridades que la heroína era peor que la morfina o igual la morfina se utilizaba como anestésico cuando no había anestesia como medicamento para calmar los dolores y entonces eso tiene un impacto terrible en el cerebro el consumo de heroína cambia el comportamiento cerebral el consumo de heroína provoca daños irreparables en el tallo del cerebro que afectan el sistema cardiovascular el sistema nervioso central problemas epidémicos pero además el abuso de la heroína porque la heroína provoca una adicción progresiva el paciente va venciendo los niveles de tolerancia y cada vez quiere más droga y más droga y más droga con más frecuencia entonces inhibe la saciedad la misma heroína la misma morfina y entonces el paciente no repara cuando ve una jeringuilla si quien la usó tiene VIH o tiene hepatitis C y se la inyecta y entonces hay una altísima incidencia de contaminación por sangre contaminada que se traspasa de un adicto a otro y repito los daños de la heroína son irreparables con eso no se juega ¿qué pasa con Marta Heredia y con ese beneficio que le estamos dando? por beneficiarla a ella estamos dañando potencialmente a toda la sociedad por eso yo le digo a ustedes que ustedes no votan por jueces y ustedes no votan por jueces de la administración de la pena ni por fiscales ni por abogados por nada de esa vaina ustedes votan por políticos la responsabilidad de que Marta Heredia esté suelta hoy cantando después de haber traficado con heroína es del PLD porque el PLD controla la justicia el ministerio público y controla toda la vaina y yo soy dirigente del PLD no es de más nadie es del PLD porque el PLD estaba en el gobierno cuando la cogieron presa por heroína y cuando la soltaron también y la población no vota por jueces la población no tiene que ver con eso si ese juez está ahí es porque el PLD lo puso o porque permitió que lo pusieran y además no lo fiscaliza después que lo pusieran lo demás es cuento de camino entonces el problema no es Marta Heredia el problema es el problema es la heroína con eso no se juega porque eso provoca daños irreversibles vamos a hacer una pausa cuando volvamos vamos a analizar el pacto la negociación de las discusiones en torno al pacto fiscal que le conviene al gobierno que le conviene a la sociedad y que se resulta cuando nosotros le aplicamos esto a la discusión sobre el pacto fiscal que sale de ahí lo vamos a ver en breve bueno señores miren nosotros con nuestras herramientas y nuestro método de trabajo estamos en un proceso yo particularmente tengo varios días leyendo información fiscal en varios órdenes porque la información es la primera de nuestras herramientas entonces estoy buscando cuáles son las tendencias actuales de la fiscalidad el comportamiento de de la el comportamiento fiscal de República Dominicana después de de la revolución del 65 cómo se comportan los países desarrollados con el tema fiscal los niveles de evasión todos los temas que tengan que ver con eso porque ese es un tema que se va a tratar aquí y qué es lo que hemos encontrado bueno vamos a verlo automáticamente lo primero que encontramos es lo siguiente aquí en la República Dominicana hay una presión tributaria que está bordeando el 14% la tasa de impuestos que se paga o que se cobra mejor dicho que se cobra porque hay una cantidad que se paga pero que se la roban los retenedores como el ITEVI que la evasión del ITEVI está por encima del 20% otro aspecto fundamental es el comportamiento de la de la estructura fiscal antes y después de la caída del muro antes de la caída del muro nosotros teníamos una sociedad una economía muy atrasada muy pobre de hecho antes de la caída del muro la presión tributaria era de 7% después de la caída del muro de Berlín la guerra se pone en un perfil bajo y la economía se pone en un perfil alto y hay la necesidad de modernizar las estructuras fiscales y se crea en República Dominicana el código tributario 11-92 dos años después de la caída del muro del 92 al 96 pasan 14 años perdón del 92 al 96 pasan 4 años del 96 al 2006 pasan 20 años son 24 años del 92 al 96 en 24 años la tasa la presión tributaria pasó de 7% a 14% pero ahora está en 14 ha habido época como en el 2010 que llegó al 15% resultado nosotros tenemos hoy un presupuesto de 663 mil millones de pesos cuando en el 1996 teníamos un presupuesto de 26 mil millones de pesos para que ustedes vean para que ustedes vean ustedes le pueden quitar a eso las fluctuaciones de la tasa de cambio si en el 96 estaba yo no sé no recuerdo a cómo estaba el dólar en el 96 lo ajustan al 2016 20 años después pero después que despejen eso entonces van a ver lo que queda un presupuesto de 26 mil millones a un presupuesto de 663 mil millones ese ha sido el aporte macroeconómico de los gobiernos del PLD a la sociedad dominicana porque cuando Hipólito el Producto Interno Bruto se involucionó se atrasó a niveles de 1968 por la crisis de Valente todavía la estamos pagando entonces después de la caída del muro de Berlín empezaron todas estas reformas empezó la reforma del 90 promovida por la Fundación Economía y Desarrollo después vino una en el 96 después vino una en el 2000 después vino una en el 2004 después vino una en el 2007 después vino una en el 2011 después vino una en el 2012 la del 2012 fue la última que se hizo ¿qué tienen en común todas estas reformas que son post-electorales? esas reformas post-electorales señores esas reformas post-electorales 13 en total del 90 para acá han modernizado las estructuras fiscales pero todavía tienen muchas debilidades y muchas distorsiones como ahora se está discutiendo el tema de la reforma fiscal nosotros queremos hacer tres cosas primero ver las distorsiones segundo ver cómo eso se puede corregir y tercero plantear lo que le conviene al gobierno ¿cuáles son las principales distorsiones que tiene la estructura fiscal en la república dominicana? bueno la primera distorsión es que hay más de 11 leyes de incentivos en la república dominicana hay incentivos para la zona franca incentivos para los combustibles incentivos para los que invierten la frontera incentivos para los que tienen empresas de construcción hay un paquete de incentivos incentivos para los que le venden comida a los más pobres para que no se la suban incentivos para los transportistas para que no suban el pasaje y todos esos incentivos generan cerca de 200 mil millones de pesos al mes al año de modo que el presupuesto nuestro debía ser de 800 mil millones de pesos y la presión tributaria obviamente también más grande más alta de hecho dice Pedro Silverio que hay una sobreestimación del PIB que si el PIB se inserara la presión tributaria subiría pero también si se eliminan las distorsiones la presión tributaria subiría la cantidad de impuestos que el gobierno cobra otra distorsión el 57% de los dominicanos que participan en la actividad económica no pagan impuestos directos están en la informalidad imagínense ustedes más de la mitad así no podemos tener una sociedad que sirva todo el mundo tiene que pagar en la reforma del 2012 se aprobó la figura del monotributo para cobrarle un solo impuesto a los que ahora son informales pero el gobierno no se atreve a aplicarlo eso tiene miedo miedo electoral yo no sé por qué no lo aplica si ya Danilo ganó aplicarlo y yo creo que él no se va a reelegir el otro tema es la tasa de impuestos sobre la renta 29% y la del ITEBI 18% eso es muy alto entonces qué significa eso cuando es muy alto baja la competitividad de la economía porque la gente no quiere bregar con esos impuestos cuando usted le suma la seguridad social eso sobrepasa muchísimo el 50% porque solamente entre el ITEBI y la y la y la y el impuesto sobre la renta hay un 47% además de otros impuestos menores como los impuestos inmobiliarios los activos entonces viene la seguridad social el 70% de la seguridad social la paga el empleador ¿en qué significa eso? que eso se mete en una tasa de impuestos de más de un 50% y eso baja le quita competitividad a la economía y estimula la evasión fiscal entonces eso hay que ajustarlo eso hay que ajustarlo y por otro lado entonces está el nivel de evasión que producto de esa tasa tan alta entonces a nivel de ITEBI está por encima del 20% pero escuchen lo que les voy a decir ahora escuchen lo que les voy a decir el 42% de las empresas dominicanas que tienen certificados de inversión en los bancos comerciales el 42% declaró pérdidas antiimpuestos antiimpuestos internos el 42% de las empresas que tienen colocados certificados de inversión y que recibe intereses por esa colocación está declarando pérdidas entonces usted no puede declarar pérdidas si esa empresa como persona moral tiene colocado ese nivel de ahorro hay una contradicción que no es una contradicción eso es evasión fiscal eso lo dice el mismo impuesto sobre la renta entonces por otro lado tú tienes las telecomunicaciones la internet que es lo que a mí me preocupa porque la internet para mí es un derecho humano del siglo 21 no puede tener una tasa tan alta de 28% la internet debería tener cero impuesto es más la internet debería ser gratis porque el volumen de negocio que se pasa por ahí el volumen de servicio que se pasa por ahí genera el dinero suficiente para que los proveedores de esos servicios y los vendedores de esos productos paguen la internet eso tiene que ser una lucha de la sociedad actual que la internet sea gratis y ese tiene que ser un componente de la reforma fiscal exigir la gratuidad o la tasa cero del internet entonces esas son las distorsiones que impiden que la reforma que la base tributaria genere más ingresos y otra cosa que yo le voy a decir al gobierno desde mi punto de vista cuando le aplicamos las herramientas de liderazgo responsable a la al tema fiscal nosotros encontramos lo siguiente ¿cuáles son nuestras herramientas? información tecnología eficiencia transparencia y autoridad si el gobierno le aplica esas cinco herramientas al tema fiscal información para saber los que vaden tecnología para gestionar la información fiscal y ser más eficientes en la gestión del cobro ser más transparente para que la gente se sienta cómoda pagando los impuestos viendo que no se los roban y teniendo autoridad para que las otras cuatro variables se cumplan el gobierno no tiene que hacer reforma tributaria el gobierno tiene que eficientizar la existente y Danilo se va a casar con la gloria porque va a subir los ingresos sin poner nuevos impuestos oiga lo que yo estoy diciendo Danilo que no procura reelegirse otra vez creo yo puede eficientizar las estructuras fiscales y puede bajar la tasa de evasión del ITEBI puede bajar la tasa de evasión del impuesto sobre la renta puede formalizar al 57% que no paga y puede eficientizar el gasto yo le hago una pregunta a usted el jefe de la policía acaba de decir que hay un escape en venta de combustible en la policía de mil millones de pesos ustedes creen que los contribuyentes se van a sentir cómodos de que le pongan más impuestos cuando el mismo contribuyente está leyendo al jefe de la policía decir que en la misma policía se robaron mil millones de pesos en combustible ustedes creen que ese pueblo lo va a aceptar no lo aceptaba el pueblo de antes de la caída del muro y recuerden lo que le hicieron a Jorge Blanco cuando metió el ITEBI aquí en el 84 seis años antes de que se cayera el muro una poblada hubo que matar ciento y pico de dominicanos por aumentar los impuestos por eso los gobiernos le tienen miedo a eso y hacen la reforma cuando las expectativas de la gente están llenas de esperanza cuando pasan los procesos electorales que todo el mundo cree que se va a beneficiar directa o indirectamente del gobierno en la llamada luna de miel y por último nosotros queremos hacerle unas recomendaciones al gobierno a mi gobierno porque este es mi gobierno la primera propusimos dos hicimos de las cuatro propuestas de la campaña hay dos que tienen que ver con el tema fiscal y dos que tienen que ver con la seguridad las dos del tema fiscal son gobierno electrónico y revisión de patrimonio el gobierno tiene que buscar formas de enfrentar la corrupción de una manera distinta porque la forma como la enfrenta ahora no da ningún resultado revisión de patrimonio está orientada a revisar el patrimonio de todo el que tiene una cantidad determinada de dinero hacia arriba entonces comparar lo que registra con sus activos y pasivos con su patrimonio y cuando tú encuentras una diferencia importante entonces lo somete a una revisión y le quita lo que no puede explicar eso está ahí es una propuesta nuestra pero el gobierno electrónico es lo que va a permitir la revisión del patrimonio está ahí como propuesta la creación del data center para poder cruzar los datos todos los datos que generan las unidades empresariales y por otro lado los nichos de crecimiento nuevos que están abandonados en la economía como la investigación en biología marina y la producción del mar convertir a la república dominicana en una potencia agroindustrial en el área de Centroamérica y el Caribe modernizar los puertos y convertirlos en plataformas de servicios aeroportuarios explotar todas las posibilidades minerales que tenemos en el país porque nosotros somos una potencia en minería pero una potencia nada más ese oro está ahí y toda esa capacidad minera está ahí pero a la vista para contemplarlo eso hay que explotarlo porque en las sociedades que vienen no van a valorar nada de eso lo que van a valorar es el conocimiento no la piedra ni esa eso hay que venderlo ahora entonces todas esas cosas los servicios el tema de la universidad que no lo vamos a poder tratar nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a programar en software porque el mundo desarrollado está demandando programadores todos esos nichos el turismo la remesa el gobierno tiene que sacarle el mayor provecho posible para no tener que aumentar impuestos por otro lado está el tema del endeudamiento nosotros tenemos que completar el financiamiento del presupuesto con endeudamiento pero yo estoy convencido que lo que generó a Trujillo en República Dominicana fue el endeudamiento de Lili y de Bay ese endeudamiento hay que ponerle un tope constitucional para que la sociedad dominicana se mantenga viable y por último les quiero decir lo siguiente miren escriban ahí busquen cuando termine el programa ahora lo que se llama responsabilidad fiscal eso es una figura que están promoviendo en República Dominicana con apoyo de los norteamericanos eso es bueno porque eso fortalece la transparencia y la institucionalidad y sujeta al gobierno a cumplir lo que promete en materia fiscal ahora yo le quiero decir a mi gobierno lo siguiente para usted aprobar la responsabilidad fiscal tiene que ser transparente porque si no es transparente prepárense que los norteamericanos primero promueven la responsabilidad fiscal eso está aquí todo primero promueven la responsabilidad fiscal después empiezan a formar los jueces y a los ministerios públicos para que persigan la irresponsabilidad fiscal los norteamericanos controlan los políticos subdesarrollados por dos temas ahora mismo por el tema del narcotráfico y por el tema de la corrupción antes de la caída del muro los controlaban por el comunismo los países nuestros ahora los controlan por vía de la corrupción y por vía del narcotráfico le arman expedientes de narcotráfico y la corrupción y con esos expedientes manejan a los políticos subdesarrollados si mi gobierno se quiere enfrentar que yo estoy de acuerdo con que lo haga con la figura de la transparencia fiscal mi gobierno tiene que ser responsable y transparente porque miren lo que le está pasando a Dilma a Dilma no perdió el poder por ladrona Dilma perdió el poder por la falta de transparencia fiscal por mover lugar dinero de un sitio a otro y por alterar el presupuesto y mirenla donde está perdió el poder y puede ir a la cárcel entonces mi partido tiene que saber eso porque en la República Dominicana lamentablemente no hay responsabilidad fiscal gracias por la audiencia mañana nos vemos en el show room digital de los jueves en el show キyorum las nos vemos en el show en el show sin tu todas estamos vamos no ¡Gracias!